Hay mucha basura, mire cuánta basura hay en qué sectores de aquí de Tegucigalpa o Comayagüela, en qué sector, mire los cerros de basura que se encuentran en varias calles de la capital de la república, esto es en Comayagüela, muy cerca de la Escuela República Argentina. En todos estos lugares, César y Carolina, Pablo, hay muy cerca mercados, mire, es una zona de los mercados, y en los mercados los fines de semana es movilización salvaje, diría yo, de personas comprando. Y los compradores deben ser más limpios, si usted sabe que esa es su área de trabajo, ¿qué debe hacer cuando termine y cierre el negocio? Limpiar cada quien su área, limpiar cada quien su área, pero también compañera Carolina y César, el que va a comprar, yo no creo que el que vende es el que deje esa basural ahí, creo que es el que llega a comprar, el que llega a comprar y tira la basura en cualquier lugar, porque ahí no hay recipientes, ahí no hay ningún lugar donde poder depositar la basura. ¿Y sabe por qué? Aquí han habido buenas campañas, César y Carolina, de instalación de contenedores o de lugares específicos para botar basura, y la gente los agarra como enemigos a estos... Los terminan destruyendo, también los destruyen, o se los roban, o se los roban también, ¿qué pasa? No, los destruyen, los destruyen. Especialmente cuando hay protestas, los utilizan y después quedan... Dide acá, pero mire, la mayoría de esa basura es caja, es cosa de venta. Aquí alguien me aclara, el que vende es quien deja esa basura, es obligación de él recogerla. Eso es lo que le estaba diciendo, porque ahí lo que usted ve son cajas, un llamado a los amigos de los mercados, ¿verdad? Se les quiere, se les aprecia. Un saludo para todos los amigos de los mercados aquí en Tegucigalpe, en Comayabuela, en todo el país, pero es bueno ir formándose, acostumbrándose, educándose, que la basura hay que depositarla en la basura. No sería nada malo que cada quien en su puesto tuviera un basurero en donde depositar la basura, pero que hubiese también contenedores en donde irla a tirar ahí cerca, porque si no hay, entonces es complicado. Eduardo, en la misma bolsa usted la recoge, termina su negocio, cierra y se va a botarla en su lugar. Además de la mala imagen que da, también es mala higiene, que puede provocar una enfermedad al mismo vendedor. Por eso es importante ser aseado, pero... Los vendedores es que dejan todas las envolturas y empaques, dice. Bueno, seguimos con más noticias, César, avanzamos. Solo también a propósito de la higiene.